En medio de la circunstancia hay un arma poderosa, la alabanza. La alabanza es el canal de bendición para tu milagro. Con tu alabanza mueves a Dios, cuando alabas todo cambia. Naciste para alabar sobre toda circunstancia. Cuando alabas y le cantas, siempre Dios trae bendición. Hay un arma poderosa que puede mover a Dios y que en todas circunstancias me hace más que vencedor. Hay un arma poderosa que puede mover a Dios y que en todas circunstancias me hace más que vencedor. Es la alabanza militante que sale del corazón. Es el cántico del gozo, lo que trae, lo que trae liberación. Los muros de Jerico, alabanza, pero no se apaga a sus enemigos. Como un cántico confundió. Como un cántico confundió. Fabricinas, alabanza, pero no se apaga a sus enemigos. Cuando vino un cántico confundió. Fabricinas, alabanza, en la noche, cuando vino un terremoto y la prisión es adiós. Nunca la queda ha cambiado, a nadie su situación. Lo que solo ha logrado es traer más confusión. Nunca la queda ha cambiado, a nadie su situación. Lo que solo ha logrado es traer más confusión. Todo cambia si las gracias. ¿Cuánto le van a dar gracias a Dios? Esa es fe puesta en acción. ¿Cuánto yo alabo? Cuando alabas y le cantas. Siempre Dios, dile. Siempre Dios trae bendición. Vamos a derribar los muros. Los muros de Jerico, alabanza, derribar. Ozafada a sus enemigos. Con un cántico confundió. Fabricinas, alabanza, en la noche, de dolor. Cuando vino un terremoto. Y la prisión es adiós. Los muros de Jerico, alabanza, derribar. Ozafada a sus enemigos. Como un cántico confundió. Fabricinas, alababas, en la noche, de dolor. Cuando vino un terremoto. Y la prisión es adiós. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos saben que la alabanza es un arma poderosa en Dios para destrucción de fortaleza? ¿Cuántos van a tomar esa arma? ¿Cuántos van a alabar? ¿Cuántos se van a regocijar? ¿Cuántos van a creer que Dios está en este lugar? Que tu milagro está cerca. Con esa arma se rompen las cadenas. Con esa arma se rompe toda debilidad. Con esa arma, tú y yo, vamos a vencer. Vamos a alabar. Vamos a alabar. Aleluya. ¿Cuántos van a alabar el nombre de Jesús? Oh, aleluya. Dile. Los muros. De México. Alabanza. De México. Los apagas sus enemigos. Con un cántico confusión. Paulusila. Alababa. En la noche. De dolor. Cuando vino un terremoto. Y la prisión es adiós. Los muros. Los muros. De México. Alabanza. Poder. De respirar. Alabanza. En la noche. De dolor. Cuando vino un terremoto. Y la prisión es adiós. Oh! Dile así Aleluya Oh santo Cuantos creen que los muros Están cayendo Cuantos creen que los muros Están cayendo Aleluya